Hola a todos chicos y chicas, soy LotTheSystem Como veis estoy en la GamerGGA aquí dentro Ya estoy haciendo la Final Cup de League of Legends Está por ejemplo Rio Charing ahora mismo hablando Se ve mucho, espero que sí Bueno, no creo que se ve mucho, el top no tira muy bien de la cámara Pero bueno, está muy interesante el momento Antes han estado jugando los del equipo Riot contra Ocelote Y ya me estoy dando una vuelta después de haber estado yo también Estaba de VIP como ya sabéis, veis aquí la acreditación de VIP Estaba de VIP como en la habitación de oro Y ahora me estoy básicamente dando una vuelta, ya he comido y todo Estoy aquí para esperar a lo de la entrega de premios No sé cuánto tardaremos, no creo que tarde mucho Pero ahora me queda bastante cosa que mira O sea que ya he puesto, me voy a dar un poquito de paseo por aquí Esto sería la zona VIP Vale, aquí solo pueden entrar los VIP para... Para echarnos ahí en el sofá y tomarnos algo Y la verdad es que está muy bien Tenemos también puesto este sitio de hot dogs al lado Que eso es lucirse, que te cagas También están haciendo ahora los de SalsaLol No sé si os conocéis de Twitter y también de Brozze Tactics Es un torneo de Alhams de LOL Como veis aquí Que sortean una skin, o sea suportativa, os da una skin gratis Y entonces el sorteo de una... De una Asus Matrix HD 7170 Una de las... De las Ati Bastante pepina, la verdad Y que pinta muy, muy, muy guapa Hay varios estados La verdad es que hay una cosa bastante interesante Que quiero os enseñaros ahora Ya sé que hago unas pruebas un poco raras Pero es que queréis que no Llevar una cámara en la mano es complicado Ah, veis uno de los estados que más me molan Que es el stand de LOL Ya lo veréis Ese de ahí Voy a hacer una especie de... De vagoneta de... De hot dogs Pero ya es un stand de... De LOL Que también venden tazas y venden pociones Porque ya se han quedado sin... O sea... Antes no habían... Creo que eran 20 o así Ya no quedan ni una También está ahí el... El stand de Rito ¡Derrito, please! En el que ponían concursos Que ponen también antillas de instant cosplay Que era... A las dos... A las dos y media Ya me lo he perdido Pero es bastante, bastante cosa También está el balón por aquí Ahora os lo enseño No sé si me escuchará muy bien Estoy tratando de gritar un poco Porque hay muchísimo ruido Pero muchísimo Ah, lo veréis aquí El balón Nashor Torsesito Pond, ¿no? Todo puesto que está el cabrón Y tenéis un... Un poquito bastante curioso Que es de lanzar pelotas A Tim Joder Aquí lo veréis Ahora Aquí la gente lo está lanzando A ver si podemos pasar y verlo Haber intentado hacer de Spiderman Es que aquí tenéis al Timo Tocando el juego, como siempre Y es cuestión de lanzar la pelota al ladito Y meterla No sé qué es lo que gana, la verdad Hay un montón de gente Como pueden ver Una jugada tremenda, una jugada tremenda, una jugada tremenda, una jugada tremenda Tremenda Se ha listado el comentarista ahora En medio de ahí De la Final Cup No sé si lo veis ahí Ha sido bastante curiosa la partida de Team Rito Que está ahora ahí saliendo obviamente Contra Celote Creo que ha ganado... Ha ganado el Timo en Celote Me parece Bueno, a menos en la otra partida aquí os he visto dos con Rito Y la primera no sé cómo ha quedado, que es el Timo en Celote Y la segunda han perdido Creo que han perdido las dos, eh O sea, imaginaos cómo está Rito ahora mismo Lo que voy a hacer también es el Stand de Call of Duty Aquí está más para el fondo ¡Buen aplauso! ¡Gracias público! ¡Estupendo! Ah, van a pillar Twister Farty La gente pasa aquí en el Stand de lo que se llama Media Vida Que tiene bastante cosilla interesante de los... De los juegos indie No sé, Beat Battle Antes tenían aquí el Oculus Rift El Pixel Fan y un bastante cosita Aquí os habéis visto un poquito lo que hay ¿Existe? Pinta muy bien Pinta muy guapo todo Creo que estaba el... De Sagrada de PixelPay así Pero si lo encontraba por la... Por la... Por la... Por la Gamers y te regalaba el juego Creo, eh ¡Eso lo puso en Twitter! No sé cómo sería la cosa final Ahora para irse el Stand de ONU Que es donde estaba yo antes Actuando Que es este de aquí Ha estado un youtuber famoso Haciendo el Speedrun de Mario Ahora lo veréis Es el Super Mario 64, eh Es porque lo llaman la habitación de ONU O sea, es imitando una habitación totalmente Está muy guapa Muy fina, muy fina todo Voy a también enseñaros un poquito los demás stands Que hay un montón, eh Me voy a pasar por todos Todos absolutamente Si tengo que editarla con editarla y ya está Aquí tenemos el Stand de Sevilla Gaming Center Que antes estábamos jugando Creo que era al Dota Que está por la parte de la espalda de los soldados O sea, no veis lo de delante, pero bueno Y aquí veis el... El Stand de Hearthstone Y de esa canción también era Pero sobre todo de Hearthstone Que están dirigiendo ahora mismo De verdad es que hay una cantidad de stands bastante impresionante Está el de Versus Gamers Y luego está también el de Evolve Que es el juego nuevo que van a sacar Que luego me intentaré colar un poquito A ver si puedo... Tengo que tener un poquito el juego Y si puedo lo grabo No creo que to nada Bueno, lo digo, si puedo lo grabo La Final Cup de Call of Duty creo que había acabado Es la que está ahí al fondo Y aquí tenemos al Stand de Leetcraft Consideráis el campo que antes estaba Ahora creo que ya no está Creo que se ha pirado ya O sea, esto lo he visto en la cafetería No sé... No sé lo que están haciendo ahora mismo Y aquí vemos el Stand de Versus Gamers Tiene cita, obviamente Veis aquí lo que se llama el mundo de Call of Duty Tenéis varios Tenéis aquí el de Xbox 360 También tenemos ahí el de Xbox One Y aquí están los profesionales ahora mismo jugando Pero nosotros podemos jugar a estos de aquí Que son el de aquí y el de 360 También está el de Tick and Fall Que sí se ve ahí al fondo Este de aquí que se ve En el de Vol Que es el de ahí Si veis está... Ahora mismo cerrado No sé si lo abrirán o qué Más tarde Pero creo que no lo van a abrir No tengo ni idea Y es aquí que están los de... Un reto que es... Coger y jugar contra uno de la división de honor de Call of Duty A cuatro rondas de... De... De buscar y destruir Y si le ganas... Es que entras en el sorteo de una... De un monitor Benk de 27 pulgadas Muy fino 1080 total, obviamente Venir menos gordo, eh, sinceramente Venir menos muy gordo O sea que lo veis Los que pueden... Los que salen aquí Podéis ir en contra de ellos Hay que intentar ganarlos Y si ganas... Ese es en el sorteo Jodido, pero se puede intentar Yo no me meto porque en Call of Duty Tiene jugado Y menos en consola O en PC y muy poquito Ahora... Ambu tiene jugado Aquí lo veis un poquito como está todo Es que está muy guapo Y yo le estoy pasando pipa, sinceramente Sé que hoy me está quedando larguete Creo que he enseñado absolutamente todo lo que pueda De la... De la Final Cup No sé cómo quedará el tema de la actuación o no Pero ya... Ya haré un vídeo sobre ellos seguramente O a lo mejor lo meto en este también En plan de montaje Y ahora aquí el de Call of Duty Que digo... Es una lástima que me lo haya perdido ya Porque no lo veis entero Pero bueno... Es lo que hay Ya no puedo hacer nada Estoy intentando acelerar el micro todo lo que puedo O sea... Lo siento si ahorita me escucháis un huevo de ruido O me escucháis extremadamente alto a mí No puedo hacer nada por ello Se me había quitado la batería Se me ha acabado Pero aquí no sé si estoy chupando batería Aquí también tenemos... Los futbolines No es coña, eh Tenemos futbolines Es la polla, lo juro También tenemos el... Creo que es lo de Kinect Sport Aquí para jugar ese chorro a todo lo que quieras Y como decía el tema FIFA Que... Creo que tenemos por aquí ya Que ya se está acabando el stand También tenemos el Domidos Gaming Con la pizza Con el señor Rubius saludando por ahí Aunque se me envidia obviamente No está en persona No flipéis Es de lo de videópatas Si lo veis Es Domino's Pizza No es broma, eh Domino's Gaming La polla, lo juro Una... Una iniciativa bastante guapa Los de FIFA 14 creo que ya han acabado Creo que los únicos que quedan son los de... Son los de LOL Y los que nosotros que somos los de... Los de tú Pero yo creo que ya poco más os puedo enseñar Que no se haya enseñado ya Y nada, espero que os haya gustado este pequeño tour por la... Para Eric Marcin De Madrid Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao